Junk Bucks Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El día en que los humanos llegaron al planeta Vanga ¿Acelerar? ¿Fregar? ¿Cómo iba yo a saber la diferencia? ¡Hola! Bienvenidos a nuestro humilde planeta Mi nombre es Son Guko Y yo soy Naturo ¿Os apetece un té con pastas? ¡Ey! Conozco vuestras helios Os recordaba con los ojos más grandes Es que no nos hemos puesto el colirio ¡Ey! ¿Qué hacéis aquí? Bueno, antes vivíamos en Japón Pero tuvimos que huir cuando empezaron a perseguirnos Nos acusaban de violentos y pervertidos sexuales Cosa que es totalmente falsa ¿Verdad, Mayor Kusanagi? Sí, totalmente Somos gente pacífica Enseñamos a los jóvenes el valor de la amistad y la solidaridad Me das un poco de agua, por favor ¿Pero qué ha... Tranquilo, Guko Piensa en Hello Tiki ¿Pero qué haces? ¡A por ellos! ¡Dejadlos en paz! ¡Astro Kid! ¡Vámonos cagando leches! ¡Te enseñaremos, dale, Son Guko! ¡Y yo te borraré esa sonrisa! ¡Eso ya lo veremos! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡No! Queridos amigos No importa Quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces Que os den